saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada también con transformers y bueno ahora les voy a hablar no les voy a mostrar más imágenes de megatron clase líder de dark of the moon para la línea transformers estudio series que ahora a continuación vamos a ver bueno aquí podemos ver una imagen de megatron en modo robot con su con su famosa capa aquí podemos verlo en modo vehículo en su modo de camión macgrinit y bueno aquí otra imagen de megatron en modo robot y bueno ahí está aportando su arma ahí podemos ver la comparación entre el megatron voyager de la misma línea de arc of the moon y al clase líder bueno aquí está junto con optimus prime y jet fire aquí podemos verlo de lado en modo vehículo aquí otra imagen más de este personaje modo robot bueno aquí podemos verlo también en modo robot otra imagen más de esta figura en modo robot aquí podemos verlo posando con su escenario bueno aquí podemos ver las comparaciones entre el megatron de de last night en clase líder y este hielo y otro megatron que no sé de qué línea es aquí podemos verlo en comparación entre el megatron de revanche of the fallen también de la línea estudio series en clase líder blackout de la primera película también en clase líder en de estudio series y starscream bueno esta imagen ya la vimos y aquí está en un comparativo de tamaño con optimus prime y aquí en un comparativo con el megatron original de dark of the moon el clase voyager bueno ahí podemos ver su su cabina acoplada a la parte de atrás y bueno esas son todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós camifuera chao bueno